qué tal gente bienvenidos a un novio sobre sin clan close el cuerpo de ser pepe caos en el cuerpo donde vamos a parar justamente un equipo con arturo el cabos con saner y gillian y de cuarto elizabeth que recordamos antes de continuar quiero decir que el 57 por ciento de personas que ven mis vídeos no te suscitas y eso muchísima gente así que suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal los que su rica aumentó un 15% la física de ps de los aliados con lo cual aumentará la vida del arturo con lo cual va a ser más bien porque recordemos que él pega en base a la vida con auténtico no tiene su pasiva al máximo así como no vamos a llevar a gillian porque bueno de por sí aumentó un 30% la vida máxima de los atributos verdes o sea va a aumentar la vida máxima del propio arturo aparte creo que también si no le llegan a atacar ella recupera un 20% sus veces máximos con lo cual bueno ayudará no creo que es cuando le pegan vale pero bueno da igual igualmente igualmente posiblemente muera de un golpe la verdad es posiblemente muera de un golpe porque es muy débil la verdad es muy débil así que nada vamos a llevar a saner y porque bueno recordemos que su primera carta impide que se cargue los orbes y aparte su segunda carta purifica pero se complementa muy bien por su rica porque porque si ella purifica en base a las desventajas bueno podemos recuperar un 5% de la vida máxima y aparte nos puede aumentar las iscas básicas de los aliados humanos hasta un máximo de un 20% así que no sé si nos afectamos por ejemplo contra un demiurge y nos mete en total 6 llamas pues con una purificación podemos aumentarnos hasta un 12% con lo cual viene bastante bien la verdad y bueno obviamente vamos a llevar a arturo de cabos porque bueno será el tanque y al mismo tiempo el dps ahora sí pasamos con la primera partida primera partida y pues bueno uy contra arturo lo malo es que lleva a terry y eso sí me cago en lleva a terry vale y haríamos esto y haríamos este esto de acuerdo porque no aunque eran lo queramos tiras la carta la verdad bueno se bloqueó automáticamente no importa mucho la verdad y bueno tenemos malas cartas si tenemos muy malas cartas a ver qué va a ser vamos a tirar esa postura seguramente o no solamente vamos a ver carta de mono seguramente iba a tirarse la partida será cartita de verdoso se lo va a guardar yo que sé o va a acabar luchar va a luchar a última vale si no me mata con el arturo va a matarme con el último de mono bueno matarme con el último de mono la verdad es muy complicado que me mata con la última de mono solamente que te lo digo es la verdad es muy complicado es más lo que podría matar a terry la verdad ahora que lo pienso es lo que podría matar a toditos excepto a arturo y dejar que arturo se quede un pito vivo porque no por qué no sumar cuánta vida es que tenemos tanta vida que da igual que termos con 20 por ciento la verdad da igual da igual tenemos demasiada vida podría haber matado a artur perfectamente y lo que podría haberme a todo mundo dejando a terry solo pero bueno al final deje arturito solo con valentí pero bueno no importa si valentí me congela porque sí o sí igualmente me tiene que atacar así que bueno y no nomás va a ser buen daño pero debido a la vida que tenemos pues no afecta mucho la verdad sinceramente no sigue atacando y bueno tenemos una última y cuatro de seis preparado con también tenemos ahorita mismo y bueno prácticamente hemos ganado ahora sí para la siguiente segunda partida y pues bueno con la gela este freya y diane uff mano este equipo se ve muy jodido la verdad se ve muy jodido voy a tirar esto y voy a tirar no por si acaso si el huevón se le ocurre la brillante idea de cargar ultimate de freya pues se la voy a quitar porque no para no tenía huida la mayormente sus tipos llevan huida aunque claro tenía 246 mil de ss un poco raro que tenga huida con ese tremendo ss un poco a ver a ver aquí me pudo aprovechar las corrupciones sinceramente porque tiraría doble carta de altura me purifico así como si la huevas ya estaría aunque claro si me mata sanería antes es que claro si empiezan primero ya me cagan no llama ya mató a guiria y pizza de vida ya con esta carta me la matan podría simplemente tirar doble carta en área como no tiene ninguna última y cargada lo que sí porque sea perfectamente es un punto y nos curamos dale una carta itinería perfectos no por matar a todo el equipo encima lo que vamos tanto el equipo de verdad y esa fría como se queda pincel de vida y nos tiramos una purificación la cual bueno y se supone que iba a curar un huevo y también iba aumenta me estadísticas debido a las corrupciones pero al final mate la gela antes así que bueno que se le va a hacer a ver ya es imposible que me mato una fría sola sinceramente encima arturo del cabo sé que es mucho peor nos pega con eso nos baja prácticamente nada y nos ataca con una cartita y encima vamos a aumentarnos estadísticas de vida y bueno prácticamente hemos ganado ahora sí pasamos con la siguiente tercera partida y fue sueno con claval dure contra fría y sena lo que se llamaba así verdad bueno la de colar vale sacó la de kpop preferible no atacar la verdad encima lleva fría para claro para que no toque a su baldur eso sí para que no toque su baldur vamos ver cada no encima va a cargar la última y la concha de su madre va a cargar la última y ruseo de última y va a ser la tengo jodida aumentó el ataque no importa que aumenta ataque la verdad porque él no puede pasar el ataque obviamente pero era para atacar era para atacar con esta carta pero claro si atacaba con esa carta no sé si baldo me hubiera matado la verdad no tengo la menor idea así que bueno ya que voy a atacar al final de tiempo un hermoso daño no no pega nada claro ya era para atacar bueno ya está ya está muerta freya ahora se va a dedicar yo que sea intentando matarme con pura carta de baldo bueno paciencia esa sí es de paciencia esa es de paciencia bueno si me toco una carta en área si era muy bueno bien 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 perfecto vale la escena está muerta por más que se aumente resistencia es imposible que arturo le haga paciencia de acuerdo es imposible vale va a atacarme con una carta de quitadores porque esa carta de quitadores y nada más y va a atacarme con una carta de baldo no toque más a ver nada pero no no mata no mata y ahora simplemente haríamos lo siguiente tiramos esto bueno no importa cualquier carta que tiene igualmente ya voy a hacer paciencia de acuerdo con estos personajes pero lo importante es arturo de acuerdo lo importante es y como pueden ver arturo se la suda por completo la defensa que tengas igualmente hace un huevo de daño para la siguiente partida cuarta partida y pues bueno esta rosa rojo esta rosa vale esta rosa rojo con mosfet meláscula a su madre vale encima está bus suma este equipo va a estar jodido va a estar jodido a vale lleva el mandamiento de viva el mandamiento de esta rosa no lleva el mandamiento de mosfet si voy a llevar el mandamiento de mosfet ahí si la cosa hubiera sido muy complicada a ver igualmente solamente hubiera movido carta y nada más pero bueno a ver eso simplemente muchas llamas y eso me viene muy bien aunque claro si sobrevivo también porque ahorita me mostraron se puede bufiar también no me hace mucho daño con el mosfet no 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 va a destrozarme con esta rosa va a destrozarme con esta rosa a las justas a las justas huevón a encima de rusia estadística lo peor encima de rusia estadísticas vale nos recuperamos vida y también aparte aumentamos estadísticas y ahora si matamos a todos y dos excepto esta rosa no matamos a todos uy mierce pizza uno ya se murió vale bien bien pensaba que iba a sobrevivir pero no se murió perfecto con doble carta arturo ya matas a todos la verdad es perfecto ahora sí pasos que la siguiente quinta partida y pues bueno contra gela este marlene y freya bueno no lleva nadie en el rándaro pero igualmente es una quita que este equipo va a ser un poco molesto muy molesto la verdad muy molesto tendría huida no no me la quiero jugar tanto la verdad mejor tiro esto no no tiene una no tiene huida lo malo es la marca es que le cae a arturo doble cartenaria ninguna carta en área y si me creo que su habilidad me puede bloquear las cartas de arturo pero bueno igualmente se limpia él igualmente se limpia dos desventajas al tener su pasiva al completo si me bloquea las cartas en área a vapor saner y ahí a vapor saner y no ni siquiera lo mata lo peor ni siquiera lo mata ahora el problema es que no puedo purificarme y gela va a pegarme duro que la va a pegarme durísimo en mí mira esas cartas que tiene mira esas cartas las corrosiones aquí me la jure bastante la verdad definitivamente me la jure bastante pero es lo que hay aquí así que a darle nada más que me queda un hermoso daño ya con doble carta en área ya estaría literalmente es que con doble carta en ella materia todo ya no me tocó ninguna carta en área así que a ver cómo lo hacemos se vale un 40 por ciento menos de vida lleva muchísima vez de una espada ni siquiera carta en área me da una maldita espada a ver qué va a hacer me matará con la gela no lleva camila eso sigue no lleva camila no solamente ataque no solamente ataque solamente los lejos solamente aumenta vida y nada más pero bueno a ver vale pega duro pega duro cura te cura te cura te no 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 ya está muerto ya aguanta 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 no 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 y cuando prácticamente hemos perdido porque obviamente con saner y y liana y por más que tenga la última y nada va a ser nada y elisa es literalmente le matan arturo ya está perdido automáticamente perdido así que la gente de estudio mío este por un equipo con arturo el cabo saner y jiria y de cuarto elisabeth depende mucho de arturo de verdad eso sí depende muchísimo de arturo pero bueno al final si quieres a pasear completo encima tienes dos cartas en área matas a todos sí o sí ahora sí se los oyen de una estrés como al canal y nada hablas